El cambio de San Luis Hola, bonita mañana, ay, qué emocionada estoy de estar hoy este miércoles, que esta semana se está yendo muy rápido, no puede ser posible que ya sea miércoles y octubre, que ahora sí está a la vuelta de la esquina, ya empieza a oler a Navidad, ya empieza a oler a Pinito, a mí me encanta esa época, no sé ustedes, sé que de pronto para muchas personas es una época muy nostálgica, pero pues no sé si es cierto que le podemos sacar buen provecho, digo, a pesar de que aquí en San Luis van a venir unos fríos muy buenos, pues espero que todos se encuentren muy bien. Y hoy tenemos información variada y rápida porque tenemos a una invitada muy buena, los voy a espoilear de quién nos va a acompañar hoy. Y miren, les voy a platicar que ella es Fernanda, vende cera española, pero vende una cera que se llama Vikini, que es súper buena, tiene muchos productos que ayudan a que no se irrite la piel, nos va a explicar un poco de cómo es el cuidado, de qué diferencia tiene una cera con otra, porque tiene diferentes aromas, también tiene el expresor del recipiente donde se pone, entonces aquí va a haber también regalito y código para si a alguien le gusta este tema de la cera y todo, que sepan que no son abrasivas. Y bueno, antes de que nuestra invitada venga, pues no sé, ya por ahí sí se han dado cuenta que diario estamos haciendo notas como las más importantes de lo que es San Luis Potosí, tanto locales como nacionales o internacionales. Entonces, les he mencionado hoy un poquito como en casi todas mis programaciones de que me encanta Camila y que ya estuvieron presentándose en el Auditorio Hotel Mex en Guadalajara este 14 de octubre y también el 15 de octubre en el Auditorio Nacional, pero ya nos están anunciando fechas nuevas. Entonces, les voy a platicar para que paren bien la oreja a los fans que sí vi muchísimo en TikTok, fans llorando de ver a su agrupación favorita de los dos mil llorando y así porque recordaron momentos. Fíjense que el 27 de octubre van a estar en Puebla en el Auditorio, el 28 de octubre en Pachuca en la Plaza de Toros, el 3 de noviembre en Mexicali y Plaza Calafia, 4 de noviembre en Tijuana en El Trompo, 10 de noviembre en Mérida, Yucatán, 11 de noviembre en Cancún, Quintana Roo, Plaza de Toros, 23 de noviembre en Toluca y Teatro de Morelos, Coahuila, Parque Las Maravillas, 25 de noviembre en Torreón, Coahuila, 1 de diciembre en Monterrey, en la Arena Monterrey, o sea, van a repetir fecha porque ya estuvieron este fin también en Monterrey, 10 de febrero, repito, Morelia, Michoacán en la Plaza de Toros Monumental, 16 de febrero, Auditorio José Fortis de Domínguez, Querétaro, Querétaro, y la última fecha que hasta el momento anunciaron es el 23 de marzo en Los Mochis, en el Estadio Centenario, y yo, ¿y San Luis? ¿Dónde está San Luis? Yo no lo veo San Luis, me urge que vengan a San Luis o a León, que son las ciudades que más, pues, aquí vivo, y León lo visitó más, con más frecuencia. Pues para que vayan, compren sus boletos, hay muchísima gente que yo sé que cuando tiene este gusto por un artista, neta, supe de mucha gente de Colombia que vino a verlos de Venezuela, y me quito el sombrero porque es, yo creo que este tipo de música debe de escucharse más hoy en día, que el reggaetón está tan presente en los corridos, ¿no? Estos bélicos zumbados, y Camila, y lo que es Rake, Hush, Jessy Joy, como que tienen unas letras que Pablo Alborán, por ejemplo, y Carlos Rivera son artistas que sí le meten pensamiento como a sus letras, y que debe de estar más presente todo este tipo de música, y que no todo tenga que ser grosero y este tipo de cuestiones. Pero bueno, también les voy a platicar en temas de eventos próximos, el día de mañana, jueves, 19 de octubre, a las 6 de la tarde, va a haber un evento en el Museo Francisco Cosio, dirigido por Margarita Díaz de Leoni Barra, Versos en Jardín, y van a ir a hacer lecturas de, de ahora sí que de libros, va a haber convivencia, creo que va a haber vinito, cafecito, dependiendo del clima. Entonces, pues para que se den una vuelta, porque aquí en San Luis hay mucha cultura, y de pronto lo hacemos a un lado, y para que, pues, no se vayan a quedar fuera. A la gente que ama la actuación, y vio muchísimo esta programación de, de lo leer hace una vez, y que ha seguido en toda su trayectoria como, como actriz a Isa González, se le vio con Mario Casas, y se, se despiertan rumores de que, pues mantienen una relación, a más de un año de que la protagonista de la película, de tres metros, de que el protagonista de tres metros sobre el cielo, terminara su relación sentimental, con Aura Garrido, y ahora, un medio español dio a conocer imágenes, donde se comprueba, que ahí ven muy agarraditos, y jugando a la Isa con el Mario. Nada vence a esta mujer, además de que tiene pegue con unos muchachos muy guapos, y la verdad es que hay que destacar que Isa González, emergió de México a Estados Unidos, a Hollywood, y ha hecho una gran trayectoria por allá, y su mamá está, pero muy, muy, muy orgullosa de ella. Entonces, pues, qué padre ver a nuestra Isa crecer tanto, y, pues, con ese pegue, y que pase la receta, para, para, para saber cómo es que le hacen, ¿no? para tener a estos novios tan guapos. Y, pues, bueno, ahora sí, ya nos vamos con nuestro invitado. Les quiero mencionar, muy importante, si antes de irme, porque ya vamos a cerrar con ella, que ya tenemos YouTube, tenemos canal de YouTube, tenemos también nuestra cuenta de TikTok, que ya no sé si por ahí sabían, tenemos lo que es nuestra plataforma de Facebook, y de Instagram, para que nos vayan a seguir, para que, pues, estén pendientes de todo, porque ahí se suben videos más cortos, acá son las programaciones, pero si de pronto se han perdido algún programa, y quieren verlo, lo van a encontrar en YouTube, ¿verdad, Marlene? Sí. Lo van a encontrar, completito, ¿eh? Completito. Entonces, ahora sí, vámonos con Fernanda, para que nos platique, esta magia de la acera, tanto de las axilas, y de todas partes, así que vamos. ¿Ya? Oye, pues ya estamos aquí, con nuestra invitada, ella es Fer Gómez, y la verdad, me da mucho gusto, pues, poderla presentar, porque creo que poco hablamos, del cuidado de la depilación, y todo este tema, si quieres presentarte, ¿cómo estás hoy? Este, hola, de hecho gusto, mi nombre es Fer, un gusto también estar aquí, muchas gracias por invitarme, no, de nada, pues, bueno, pues sí, hoy vengo a platicarles un poquito, de lo que es esta marca de bikini, bikini se llama, este, de lo que es, pues, del cuidado que hay que tener, la importancia, y, y realmente que, pues, todos tenemos como este estereotipo de cera, depilación, y te da miedo, y te da miedo, y qué feo, ¿no? Sí, yo soy. Sí, pero la verdad, es que no es así. No, tuve la oportunidad, aquí me obsequió una ocasión, una cera, que era de chocolate, creo, y creo que sí, y la verdad, era para piernas, y la verdad, a mí no me causó ningún tipo de, como de irritación, bueno, aparte que tengo el umbral muy alto, pero es muy diferente esta cera a la convencional, entonces, sí, primero que nada, pues, platícame, ¿esa marca de dónde proviene, o cómo? Ok, bueno, pues, yo, este, soy distribuidora aquí en San Luis Potosí, ok, eh, principalmente me encuentro en la página como que en soledad, ajá, eh, pero, se encuentra una distribuidora en cada, en cada estado de México, es una marca mexicana, ajá, eh, creada en Michoacán, y esta chica que la creó, este, que es la dueña, eh, ya ha crecido, o sea, últimamente muchísimo, a partir de la pandemia, que empezó a ver que más chicas, este, les llamaba la atención, porque, hay como diferentes tipos de cera, ¿no? Ok. Esta cera se llama cera española, pero no todas las ceras españolas son iguales. Ok. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la cera española, está hecha a base de cosas naturales. Ok. Pero sinceramente, pues no todas te caen bien. Ajá. Yo les cuento mi experiencia siempre, ajá. Es, yo, pues siempre he nadado, entonces, pues yo utilicé muchas ceras, y así, y ninguna me convenció. Te acomodó. Sí. Este, yo soy de piel como muy delicada, entonces me irritaba, o me hacía daño, sí, o me sacaba sangre, o así, entonces, no, no, evitaba hacerlo. Cuando yo conozco esta marca, porque, cabe destacar que yo ya había probado una cera española, pero vimos esta marca, mi hermana y yo por internet, y dijimos, creo que es el momento. La vamos a probar, la probamos, y, pues actualmente soy aquí, la distribuidora. Sí, sí, este, bueno, te platico un poquito. A ver. Bikini, pues se basa en que tú te sientas contenta al momento de depilarte, su misión es que tú no tengas que cambiar de ropa, y que tú te sientas cómoda con tu piel, este, y por eso siempre estamos en constante cambio. Claro. Porque, pues también sabemos que, que no siempre es, este, lo mismo, y queremos estar en constante cambio nosotros también. Igual, este, pues no cualquier, o sea, cualquier persona, porque también decimos como de, ay, es solo para chicas, no, no hombre, o sea, también. También es para chicos. también, chicos, o sea, sí se han acercado a comprarme. Es lo que te iba a preguntar, que, pues hay que incluir, hay hombres que a lo mejor no les gusta ser tan velludos y está bien, o sea. Sí, claro, o sea, sí, tengo amigos así de que no, la verdad, no me gusta mi vello, de las axilas, pero a lo mejor lo demás como quiera. Pero de las axilas. Pero de las axilas no. Ok. Y ya, entonces, sí, sí, sí me ha tocado que me han comprado, que me, que me mandan mensaje o así, o que, que luego busquen para la novia. Ah, es lo que te iba a decir, justamente te iba a preguntar de que, pues también para que paren la oreja si está viendo un novio que quiere regalarle algo a la novia. Claro, y luego, es que también aquí es muy importante, por ejemplo, bikini no solamente nos, o sea, nos dedicamos a que, pues tu depilación sea excelente, no, sino a todo lo que conlleva, o sea, que todo el proceso sea precioso. Ah, sí, sí, como muy romantizado. Exactamente. Este, por eso tenemos otros productos como son los exfoliantes, mascarillas, este, el agua de pepino, este, el agua de rosas, y así, o sea, para que tú estés contenta. No, y aparte algo bien padre, y que lo quiero destacar es que cuando yo utilicé la cera, tú me enviaste unos videos para explicarme cómo se aplicaba, o sea, no te dejan morir ahí como de que tú sabrás, muy explicativo, y ella te acompaña en el proceso y cómo vas, todo bien, porque pues luego pueden surgir dudas, ¿no? Claro, o sea, algo que yo siempre les digo a mis clientas y clientes es de que, en general, cualquier duda que te salga, por favor, avísame. Si estás en ese momento de depilarte y ya te dio miedo, y ya no quieres, o te pusiste exageradamente demasiado, o no la calentaste bien, o no la calentaste bien, o lo que sea que haya pasado, mándame un mensaje. Sí, ya te contestas, por eso es como que la que va a estar como uno a uno contigo. Mira, a mí me gustaría preguntarte, por ejemplo, yo veo dos presentaciones aquí, ¿no? Esta es Cera Española, ¿qué diferencia tiene esta con esta? Ah, bueno, mira, este, como les digo, en McKinney buscamos como lo ideal, entonces, también sabemos que no todos los cuerpos, ni todas las pieles son iguales, o sea, la mía es más delicada, tú decías, yo no tanto, o sea, y así, pero, pues, por eso tenemos diferentes como tipos de ceras, que nosotros le llamamos olores. Ajá. Esta de aquí, por ejemplo, es de chocolate, la de allá es de sándalo, y aquí tengo argán, y aquí tengo cotton candy, y tenemos muchas más. ¿Esta es Cera? Sí, esta también es Cera, pero, ahí te va. Mira, primero, explíqueme lo de los olores. Sí, sí, sí. Cada una es diferente, para que, igual, repito, no todas las pieles son iguales, entonces, si la tuya es más delicada, tú vas a decir, ah, no, pues yo quiero utilizar, por ejemplo, chocolate, que es para piel un poquito más sensible, y así. Igual, no es lo mismo tú depilarte las axilas, a depilarte la ceja, o a depilarte las piernas, o así, porque el vello es diferente, es más delgado, es más grueso, exacto. Tienen diferente, como manera del crecimiento, ¿no? Claro. Es por eso que también tienes diferentes Cera, para diferentes partes de zonas de cuerpo. Diferentes zonas del cuerpo, diferente piel, y ya, lo que tú estés buscando, porque también, por ejemplo, no tiene mucho, salió la que es, como la sensación un poco, que es vainilla, este, sí, esa es exclusivamente para, para, este, el bikini, pero, pero ahí entra algo como muy importante, luego es como de, oye Fer, este, se me terminó, la de, la de, este, la de vainilla, y me quiero depilar el bikini, ya no tengo, solamente me queda argan. Ajá. No hay problema, no hay problema, tú la puedes usar, o sea, todas funcionan, pero, pues, si les hacemos la recomendación de que, encuentren la ideal para ustedes, pruébenla en otras áreas de su cuerpo. O sea, que sean específicas, ¿no? O sea, exactamente. Es decir, si yo tengo esta que para, es para, este, más como para piel sensible, así. Pero, si puedo usar para la zona del, del, ¿cómo se le llama? Del bigote. Del bigote. Entonces, no hay problema, pero ella le recomienda que. Sí, 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 o sea, no hay ningún problema, igual cualquier, este, cualquier duda, yo siempre estoy ahí al pendiente. Sí, totalmente. Porque, sí, o sea, también yo les hago la pregunta de, ¿es la primera vez que te vas a depilar? Sí, porque a veces dicen, no, es que yo ya tengo experiencia, pero quiero probar la tuya. Ah, ok, mira, pues ya, entonces, yo sí les digo, entonces escoge la que tú quieras, la que más te llame la atención. Pero, cuando sí me dicen, ¿sabes qué? Soy primerista, no sé, nada de nada, nunca, nada, nada, nada. Tienes que estar con ellas. Ya les digo, siempre intento estar con ellas, pero intento como enfocarlas un poco más al, ¿qué es lo que estás buscando? Buscas depilarte el, depilarte el bikini, depilarte las axilas, o simplemente el bigote, o así, porque otras dicen, ¿sabes qué? Yo en ninguna otra área más que el bigote y la ceja y ya, es todo. Oye, sí, porque por ejemplo, el área de bikini se me hace que es una área más delicadita, entonces de pronto hay gente que va solamente con láser o cosas así. Exacto. Dicen, ya no quiero estar pagando el láser, que de pronto es caro, y que también no sabemos lo que hay detrás. O sea, aquí es algo casero, lo puedes hacer en tu casa, en el baño. Y es muy práctica, o sea, en el baño. Nosotros buscamos que sea muy práctica, te muestro un poquito. A ver, a ver. Este es tarro, o sea, este es ser en tarro. Esta es la misma cantidad que esta, que son 250 gramos, esta viene en pastilla. A ver. Claro, adelante, abro ya. Este, que este es en pastilla, pero la diferencia es que, por ejemplo, en esta tú tienes que encontrar dónde la vas a calentar, ¿no? Por eso tenemos algunos otros productos, que son como los pot, este es un pot, es completamente de plástico, o sea, la metes aquí, la metes al microondas, te calienta y ya, o la pones en baño María, y ya. Ok, entonces, eso se puede poner en lo que es en el micro, ajá, o en baño María, y este, no le pasa nada, no le pasa nada, nada más pones tus, este, tu cera, tu barrita, tu barrita de cera, y ya queda. Y, y digo, pregunta personal, que no sientes ninguna diferencia entre este y esta. No, o sea, la cera es la misma, yo pensaba que me ibas a preguntar del tarro, sí hay diferencia, porque, por ejemplo, tú te vas a ir de viaje, ¿no? Y tú dices, pero yo sé que me voy a quedar, este, no sé, en una casa que tengo ahí en otro lado, o en cualquier otro lado donde yo consiga un microondas. Ajá. Ah, pues, te lo puedes llevar y ya, fácil, lo cual es en el micro, es la que tú me dices. Es más práctico, ahí es la que yo te di. Que a mí me funcionó en el microondas, y ahí te viene el tiempo de cuánto tiempo. De cuánto tiempo. Y en qué consistencia, ¿no? Lo tienes que hacer. Tienes que, ajá, igual como los videos que yo te mandaba, porque, sí, porque a veces yo te puedo explicar de misma manera, mi, ay, sí, sí. Pero luego ya la mejora dicen, ¿y cómo? ¿y cómo era? Y yo se me olvidó y así, entonces, sí es mejor como el, mira, pues, aquí, este, te doy las indicaciones, pero igual te mando tu videíto para que, en el momento en el que te estés depilando, ya lo sepas, y ya, ya, o sea, ya lo hagas, ya tranquila. No tengas de material de apoyo. Exactamente. Y una pregunta que a mí me, también me surge mucho es de que, para que la gente sepa que, que no les irrita, ¿no? Porque pues puede pasar que tengan miedo como a que les irrite. Por ejemplo, ¿cómo saber que una cera, ya sea esta o esta, porque me comentas que son iguales, ya están en la consistencia ideal para poderla utilizar? Sí, bueno, eh, principalmente esto es caliente. O sea, tú la vas a calentar y va a estar caliente. Sí, pues vamos a hablar de caliente. Caliente, ¿no? O sea, caliente líquida es una tacha total. Ok. Caliente así como toda chiclosa, cero. Ajá. No, no te va a agarrar en la piel, se te va a pegar toda, vas a hacer un batidero, no. Ok. Tiene que, la consistencia ideal es que esté, mmm, ni tan líquida, mmm, ni tan chiclosa. O sea, tú te vas a dar cuenta porque no se hace chiclosa. Sí, porque está espesita. Y nosotros lo que siempre les recomendamos es ponla en tu mano, ponla en tu brazo, ponla. Para que sientas. Ajá, para que tú también sientas lo caliente y digas, ah, ya, ya, ya aquí ya no me quema, ya no está. Otra cosa es que nosotros siempre les regalamos palitas, este, al momento de que les damos lucera, siempre. Ok. Estas palitas, este, tú la vas a ir mezclando y así, si tú agarras y se te cae, es un no total, porque va a estar muy caliente. Claro, claro. Y tú, tú igual, o sea, lo vas a sentir y vas a decir, que no, o sea, volvemos, que no esté ni tan líquida, ni tan espesa. Ni tan, espesa es que se vas porque está hirviendo. Ok, muy bien. Este, bueno, te palaticaba. Tenemos otras, otras maneras de que tú puedas depilarte, igual más sencillo, te digo, si tú dices, ¿sabes qué? No, yo no voy a conseguir microondas en mi viaje, pero tampoco voy a conseguir este, no me puedo llevar mi pot, así, no, no quiero. Tenemos fundidores diferentes, fundidor grande, eso es más como para, por ejemplo, las chicas que tienen salón de belleza y que están buscando otra cera porque hay muchas chicas que tienen salón de belleza y usan todavía de la cera con banditas. Este es cero banditas. Este es cero banditas, este es, te los juro, cuentas 10 segundos y te la quitas y se viene todo. Ok, sí, porque al inicio yo sí batallé, obviamente, porque pues casi me voy a que me depilen, pero es cuestión de práctica también, ¿no? Sí, igual, por eso mismo, yo sí les recomiendo, y mira, este es más fácil de usar que esta, porque por ejemplo, una característica, y me lo no me van a dejar mentir las chicas que ya usan bikini, es que Cotton Candy tiende a ser un poco más chiclosita. ¿Esta? Esta de acá, la rosita. rájole. Pero, pues, obviamente, ya tú con práctica, ¿no? Hombre, te la aplicas y ya quedó. Sí, pero una que es metálica, que es por ejemplo, argán, plata, rosas y vainilla, que son como las más fáciles de manipular, esas les van a ayudar un chorro a las principiantes, a las que de verdad, sí, no, no saben nada, ni cómo aplicar, ni cómo hacerla, ni nada. Yo las estoy acoliendo. Sí. Regresando a los fundidores, tenemos otro fundidor, que es el fundidor mini, eso es como, pues, algo un poco más práctico, pero igual, pues, te vas de viaje, tal vez no te funcione al mil. Claro. Pero, tenemos otro fundidor estrella, que es el exclusivo de viaje, parece un platito, y este fundidor, es perfecto para que te lo lleves de viaje, y rápido lo conectas, se calienta tu cera, y ya es tú. No trajiste uno, ¿verdad? Para ver. No, eso es. Pero, pero bueno, lo que podríamos, bueno, para que visiten la página, porque ahí se ven. para que vean. Nada más una pregunta, por ejemplo, ¿entre qué costo andan los fundidores? O sea, nomás así como. Depende, o sea, andan desde los 500 pesos, hasta los 700. ¿Y cuál es el que recomiendas para cuando alguien quiere iniciar, ¿no? En esto de la depilación. Yo antes de que inicien, este, y de que hagan su, todo su, su gasto en esto. Su inversión. Su inversión, porque realmente es una inversión muy buena, o sea, y es algo que yo siempre les digo, no te va a durar, este, de que una semana o dos semanas como lo hace el rastrillo, no. Te va a durar un mes o más. Y es más, si tú tienes hermanas, hermanos que la quieren usar, adelante, o sea, mejor júntate con ellos y hagan esa inversión. Claro. Yo siempre les doy los paquetes, porque tenemos diferentes paquetes, paquetes más básicos, donde nada más vienen dos cajitas, este, y su pot, o así, para que ustedes la vayan probando. Y ya de ahí, van a tomar la decisión, y van a decir, ¿sabes qué? Este, si me encantó, yo quiero el fundidor grande, vámonos con el fundidor grande. Sí, algo muy importante aquí, es que por ejemplo, ahorita que hablábamos de los precios, cada mes, yo siempre les digo a mis clientas, estén al pendiente, cada mes hay promos, hay regalos, hay, hay, hay descuentos, hay cupones, hay todo. Ah, cada inicio de mes, o final de mes, siempre tenemos. Y hablando de promos, ¿qué promos le podríamos dar a alguien que va de parte del cambio? Claro, sí, ahorita cualquier persona que me mande mensaje, y que me diga que, que me vio aquí, este, en cualquier compra de dos cajitas, o sea, o un tarro, este, que son, dos cajitas son 500 gramos de cera, un tarro son 250 gramos de cera, le voy a regalar, lo que es otra edición que tenemos de cera, pero en forma de paleta. Ah, esa sí la vi, está muy bonita. Está padrísimo. Como una paleta, literalmente. para que tú la calientes en tu pot, por ejemplo, si tienes pot, al revés, se calienta la cera y ya estuvo, qué padre. o en cualquier otro lado, como te comentaba. Claro, no, esto está padrísimo también. Bueno, mira, antes de que nos vayamos, a mí me gustaría que me hablaras un poquito de todo esto, porque a mí ya se me antojó probarlo. Todo. Sí, no, como les comentaba, nosotros buscamos que tu experiencia sea ideal, y tenemos otros productos para que se consientan diariamente. Lo que es, es una mascarilla de té verde, es para el rostro, es para que tú te la apliques para las noches, tu skin care, este te deja la piel muy suavecita. Tenemos aquí de este lado, lo que es uno de los exfoliantes que tenemos, tenemos tres exfoliantes diferentes. Este que es Very Pretty, el que tenemos de café, es Coco Café, y ahora, hace poco también salió uno nuevo, que es como una edición especial, para que la vayan a ver a la página. Ahí ya está. Sí, ahí ya está. ¿Ese de qué es de...? Este es de Very Pretty, es de flotos rojos. ¿Pero es para el rostro o para el cuerpo? No, este es para el cuerpo en general. Ya. La otra también. Ah, y tenemos otra edición, que bueno, la verdad es que sí la buscan las chicas que ya van a depilarse de bikini. Ellas ya son expertas. ya todos expertos aquí. Sí, hay una exclusiva para el área de bikini. Ok, a mí me interesa saber si no tienen exfoliante para rostro, para rostro no tienen. No, o sea, por ejemplo, nosotros siempre les recomendamos que aquí vienen las instrucciones, de que esto solo es para cuerpo, porque luego sí hay muchas chicas que el rostro lo tienen un poco más sencillo. No, aparte está bien este, porque esto es su mascarilla, ¿no? Sí. Entonces, y aquí tenemos una leche de pepino. Leche de pepino es para la finalización de nuestra depilación. Lo puedo ver, está cerrada. Sí, no, pero adelante si quieres hablar. Ahorita la brota. Y algo muy importante igual, antes de que comience todo el proceso, pues siempre, yo siempre les digo que esto principalmente les ayuda para los que están nerviosas, que es tu primera vez, tú tienes que usar talco. Y siempre, o sea, siempre antes de depilarte, usa talco. Claro, todo mundo. El talco que tengas, obviamente que sea de bebé, no vas a salir de los pies. Ay, paro. Ya viste, todo el relajo que me, oye, padrísimo, bañada. Está riquísimo. Huele riquísimo, sacalo, huele. Es un talco muy, muy, muy cómodo, muy práctico. Está bien bonito. Yo siempre, siempre que hago ahí mis, mis videos con ustedes, me encanta, sí, está bien bonito. Y las presentaciones me encantan, están muy originales. y nuestra frase principal aquí en todo esto es que tu experiencia sea pues al máximo siempre. Súper romantizado todo. Sí, sí, sí. Confía en ti y todo va a salir excelente. Algo que siempre les decimos para que se rían un poquito es, si aguantaste las jaladas de tu ex, que no aguantes estas. ¡Ah! Así que, híjole, ya no andes con sus jaladas. Sí. Ya de ahora en adelante queda prohibido aguantar las jaladas de la ex, solamente estas. solamente estas. Solamente las de bikini. Ni las de los novios, ni de nadie. Nadie, 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 Sí, sí, oye, me encanta, aparte, sí, ya, ya vi, voy a doler rico. Sí. Voy a doler muy rico. Sí. Muy bien, entonces todo esto es lo único que se maneja, ¿verdad? Pero van saliendo a veces. Sí, por ejemplo, este, ahí tenemos, solo es temporal, lo que es una mascarilla para bikini. Ah, sí, pero solamente va a ser temporal, igual, siempre estamos en constante cambio, como les decía, porque nos gusta actualizarnos, y nos gustan los cambios, a todos nos gustan los cambios, y los cambios siempre son buenos, y en bikini lo sabemos, y por eso siempre estamos actualizándonos, este, viendo las necesidades que también, que también nos faltan, que nos faltan cubrir en cuestión de todo el proceso de depilación, y de que ustedes estén súper cómodos con su piel. Oye, una pregunta, Fer, para la gente que de pronto no se mueve aquí, y que quiere de otra parte, hay, hay ya, eh. Claro, miren, está la página, así, tal cual, bikini, sí, y entrando a la página, hay un mapa, un mapa de la República Mexicana, van a encontrar todas las distribuidoras de todo el país, este, ahí, la que más cerquitas les quede. Claro, es lo que les iba a comentar, que pues no, de pronto no sé, que nos vean de León, o Querétaro, no sé. Sí. Como me estás comentando, que es una marca que ya se está, está haciendo un poco más exponente, pues también pueden encontrar a una. Ya en todos, realmente en todos los estados ya hay, este, realmente no sé cuántas en cada, en cada uno, pero por ejemplo, aquí en San Luis, creo que ya hay una en Ciudad Valles, y otra en Río Verde, me parece. ¿Tú eres la única de aquí en San Luis? No, hay otra chica que es aquí, que también entrega aquí en San Luis, y bueno, hay dos, y yo soy de Soledad, pero igual yo entrego, pues igual aquí en San Luis, como está muy pegado, o sea, no hay problema, y eso está muy padre, porque a veces, este, te encanta el producto, pero no te encanta la persona que lo vende, y eso sí, sí, o sea, sí afecta mucho, yo como, como consumidor, pues me he dado cuenta que a veces no es lo mismo comprar en un lado que en otro, aunque sea el mismo producto. Ay, no, totalmente, o sea, puedes ir, no sé un ejemplo, aquí se puede decir marcas, un Santa Clara, un café, o un Starbucks tan famosa que acá lo tenemos enfrente, y no es lo mismo que te atienda una persona que te atienda otra, y aunque el café sea el mismo, entonces es lo mismo, y aparte yo no lo digo porque da bien, pero pues ya he estado contigo en el tema de Kiri, y eres súper atenta y demás, entonces pues, dinos cómo te pueden encontrar en tus redes sociales. Ok, bueno, este, la red de Bikini, de Instagram, es un poquito complicada, es fernanda.soledad, de, pero sin la doble D, de Gracián. fernanda.soledad, de Gracián. Gracián. Ajá. Así tal cual. Sí, así, pero más fácil, mándenme un WhatsApp. Ah, ok. 44, 43, 33, 92, 77. Ok, muy bien, ya ahí va a aparecer en pantalla, ¿verdad? Va a aparecer en pantalla para que ya nada más lo anoten, y rapidito, pues le escriban de que vienen de aquí. ahí, o sea, sinceramente ahí les contesto. Sí, está todo el tiempo ahí presente. ahí les mando todo el catálogo, todas las dudas, incluso a veces ya siguen a, es que en TikTok somos súper virales. Sí. En TikTok a veces ya lo siguen a la página oficial de Bikini, y me dicen, acabo de ver que acaban de subir que está el producto nuevo, y yo, ok, todavía no llega exactamente, pero llega la otra semana, pero si quieren apartarlo, igual yo siempre, cuando sale producto nuevo, es como de, apártenlo ya, porque les hacemos descuento. Ay, qué emoción. Ay, no, ya, yo lo que, yo lo que tengo ganas de probar son estos, que me encantan. Sí. Yo sé mucho de cara, y de, aparte de que, pues, esto que dices que es lechita, pues está padre, y es pepino, y el pepino es buenísimo para. Sí, para todo. Sí, es muy fresco. Sí, ay, pues muchas gracias por acompañarnos aquí en Esencia, de verdad, eh, espero que más gente conozca el producto, y que se acerquen a ti, ¿no? Y que cualquier duda, pues te escriban. Sí, todas las chicas que lo necesiten, que quieran un regalo para sus novias, chicos, o incluso que tengan salones de belleza. Sí, ahí está. ¿Sabes por qué quise que viniera a hacer? Porque siento que, pues todo el proceso de cuidarnos, así como invertimos en maquillaje, ropa y todo, es nuestra piel, ¿no? Sí. Y es el momento, bueno, para mí es como mi momento, mi happy place, cuando estoy yo ahí con mi piel. y todavía es mucho tabuel. Sí. No, desfilación. Hombre, no, todavía. Se pueden ahorrar muchísimo dinero, digo, yo sé que es muy fácil el hecho de ir a pagar una membresía en una depilación como de láser, pero pues esto lo haces tú, y aparte luego pasa que, como yo, que soy muy belludita, te crece bien rápido y tienes que estar ahí. Y deja de eso, el secreto aquí es que les va a dejar de salir bello, poco a poco. Ah, ¿también tiene eso? Como de que te ayuda a disminuir. Sí, poco a poco, ajá, y ya va a salir muy delgado. Ay, qué padre, pues bueno. Así que, anímense. No, acá Marlene ya está, bueno, animadísima. Ay, pues sí, muchas gracias por venir. Espero que estén todos muy bien, nos vemos el viernes, porque tenemos un invitado que es músico, y nos va a hablar acerca del tema de DJ y demás. Yo soy Ana Zala Torre, gracias Fer. Gracias, yo soy Fer. Gracias.